Opiniones de la empresa REFACCIONA. Buena Atensi, tilde 243N con los clientes. Buen servicio IR, tilde 225 pido. Me hicieron esperar bastante tiempo por un cambión de piezas y la verdad no tenían gente esperando solo me lo hicieron cuando les dije que mejor me las vendieran otra vez. Pensé que era más barato. No te atienden bien. Ni siquiera hubo las refacciones que buscaba, eran cosas comunes de una afinación. Buen servicio. Precios aceptables y buen surtido, pero la persona que me atendí, tilde 243 fue grosera y hacía caras. Buena Atensi, tilde 243N. En con TR, tilde 233 lo que buscaba solo la Atensi, tilde 243N de la cajera no fue muy buena por eso una estrella menos.